¿Cómo te llamas? ¿Eres republicano o de franco? Repito, ¿eras republicano o de franco? Yo los he dedicado a una canción, ahora nos toca hacer lo mismo para nosotros. Tenéis que ser más agradecidos. ¿Cómo es el mundo donde tú vives ahora? ¿O no hay nada allá? ¿Por qué no vais a la luz? ¿Estáis bien donde estáis? Nacional, dime el nombre de tu mejor amigo. Amigo, ¿falleciste aquí? Republicano, ¿falleciste en el seminario? ¿falleciste joven? Echarle menos la vida Dedicarme una canción Bueno, terminamos ya la sesión